Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3. Estamos con una nueva misión con el grupo armados Emerging Tread, el Tratado de Emergencia. Un nuevo grupo radical ha invadido Sepru Ramal, un escuadrón Foxtrot en una misión para recuperar información y apoderarse de nuevos envíos de armas no autorizados. Ha aparecido una nueva facción militante en la zona de Sepru Ramal, liderada por el escuadrón de Foxtrot, dividido en una sección CQB que nosotros estamos en ella y una sección de apoyo armado con una M que es asesino que está liderando y que se dirige a Tazarine para recuperar información y apoderarse de las armas entregadas. Vale, nos vamos a enfrentar contra unos paramilitares y ya estamos comenzando. Así que, sin más que decir, comenzamos. Como las granadas tengo una... Vale, ya lo tenemos aquí. Vale, estoy. Operativo. Operativo. Vale, nos movemos. Uno, avanzando. Dos, avanzando. Cuatro, avanzando. Cuatro, avanzando. Alto, chicos, alto. Visto, tropas en contacto. Patrulla en la carretera, precaución. Recibido de Foxtrot 1. Todo el mundo hablando bajito. Todo el mundo hablando bajito. En primera casa de vuestro perímetro, de entrada, ya se encuentra un guardia en azotea. Además de que, tanto a flanco izquierdo como a flanco derecha de esa casa van a salir hombres en patrullón. La segunda misión, eh. Otro, avanzamos. Formación de cuña. Dirección a la vivienda. Tienen guardia en perímetro a su... 1-2 del avance. Se ha dado la vuelta, vale. Se ha dado la vuelta. A ver, ya no. Atascado. fuera las tres fuera las tres que se confirma visión no turno a visión no turno en enemigos en diversos diversos guardias vamos a expuestos entonces tenemos silenciada la escopeta la tele silenciada también cambio de planes nos vamos a replegar hasta las dunas que tengo atrás a la izquierda y vamos a acabar con los centinelas es imposible acercarse sin que nos detecte recibido cuando estén listos para el fuego les dará el soporte acercarse sin abatir a la guardia así que es muy peligroso porque hay guardias con un indicado con visión no turno sí vehículo se me ha visto guardia comisión abatido guardias alertados no puedes levantar No, no, no. Entramos a la caseta primera, ¿no? Que tenemos hacia la izquierda Vamos, jefe, tú y yo, primer salto Vamos a cubrirlo ya Se encuentra bien, pasto de uno Es el guardia, había abierto fuego bastante certero sobre usted Afirmativo, estamos saltando Dentro Bueno, bueno Han venido refuerzos Desde el sector norte y noroeste del cobrado Entrando refuerzos, también una pica partida Vale, ha abatido Necesito que cobrar, estoy cubriendo Estoy cubriendo, estoy cubriendo Hierro 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 Entrando en la casa, cuidado Os va a salir un enemigo, os va a salir un enemigo justo al pasar la esquina de ese complejo Os aparecen ya Ah, hostia Os disparan desde las casas de los complejos siguientes Herido Está en la puerta, pegado a la puerta Del lado derecho A tu derecha, pegado en la puerta Por fuera Están disparando Están disparando de una ventana afuera Están lejos Están lejos Vale, una ventana, una ventana, cuidado Tranquilo, tranquilo, estoy contigo Cuando te levantes, muévete Hacia por donde entraste, vale No aquí Arriba Hay un tango, que os va a entrar en la casa que habéis llevado vosotros Vale, ha abatido el de la ventana Lo tengo Estoy subiendo Estoy subiendo Subiendo Batido el de arriba Estoy en tejado Cuidado jefe, que eres de los complejos dentro Las casas que están a tu norte En las ventanas hay enemigos Chicos Bajamos y continuamos Copiado ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hierro? Por fuera, en el perímetro, avanzando Por fuera, hacia el lejos Por fuera, hacia el lejos Nos volvemos por donde hemos entrado 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 Hasta aquí al frente, eh Ok Puerta, puerta, puerta Si munición Descargando Está en la puerta, eh Si está en la puerta, eh Voy a armar a la esquina, ¿vale? ¿Y eso? Está bien, está bien, está aquí Está en la puerta ese tío, cuidado, eh Estoy cogiendo otra ruta Vale, 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 vale Saltando a la misma, cuidado No abras todavía Abro, abro, abriendo Abre Batido Entro Cargando Entrando dos Eran dos Buena, joder Tengo un civil aquí Tengo un civil aquí, no habrá fuego Patrulla, de al menos ocho hombres Al norte de los complejos donde os encontráis Unos cien metros Estos Lo puedes liberar Cubro puerta No, no puedo hacer nada por él No sé si va armado, eh Hay que estar atento Vale, no tengo puerta, no salgo Más vale que salgamos por el otro lado Todos llevaban armas, ¿no? No hemos abatido civiles, correcto, ¿verdad? Vamos bien Afirmo, todos armados Blancos legítimos Y el civil a salvo Vale, buen trabajo, continuamos Vale, ya están en el... Ya están a escasos... Ya están en el perímetro Norte de vuestro complejo Continuamos Rumbo 20 Dos hombres Dentro, atrás, peligro Uno batido Está cubriendo este sector Vamos, ataca el siguiente Está huyendo, está huyendo En distancia, eh No puedo, ya no tengo munición en la pistola Salto Vale Cuidado, está en distancia ese Cuidado con esta vivienda, hay que despejarla En esta casa que estáis ahora, antes os habían disparado desde dentro, eh? Está abatido uno Puede que haya más, hay varios dentro Nos están disparando de rumbo a Whisky Aquí ¿Lo tenéis? No lo veo Ese que nos dispara está en medio del... Hay un civil dentro, eh? No habrá fuego, hay un civil Por este sector estamos entrando, chicos Por aquí Cuidado, cuidado ¡Ventana! Recordad que hay que buscar inteligencia, inteligencia ¡Hostia! ¡Ah, Dios! Ha abatido al civil, está dentro de la habitación ¡Ventana pequeña! He visto, pero no podía dispararte por este Hay una ventana pequeña, ¿vale? Estoy tumbado Está agachado, eh? Atrás, a tu derecha Vale, hay... La trulla de tres hombres que intenta rodearos un poco Está al otro lado del siguiente complejo Que está a vuestro... Ahora no está asomando Ahora no está asomando Está en la ventana esa Venga, venga, venga Vale, ya están en el perímetro de vuestro complejo Perímetro de vuestro complejo Perímetro de vuestro complejo Sector Norte Os van a salir desde el este Desde la esquina este Abatido Vale, buena Están cerca, eh? Tened cuidado Cuidado con esa ventana, vi Cuidado con esa ventana Creo que me han tirado, eh? ¿Aquí hay inteligencia? Pues cógela Venga, hay que entrar y despejar La otra planta hay que despejarla también Pero voy a hacer uno Cuidado con esa ventana Viene gente ¡Under fuego! De arriba puede haber gente Tened cuidado, eh? Ase... Combina de- Creo que lo ha abatido Pero hay otro que está estar disparando de eco Jahra, ¿estás bien? Estoy en la planta alta Vale, el que nos disparaba creo que está abatido Sí No, hay otro más Voy a quedar sin munición Subo, subiendo Vale, parece todo controlado, pero no estoy ahí Tiene que haber gente dentro ¡Under fire! ¡Shootie! ¡Tenemos la inserción! ¡Aprimo que estará conectado! ¡Me disparan del rumbo 270! Está por el patio por detrás, o sea que lo mejor es bajar y tratar de acercarnos Vale, chicos, vamos a continuar con la ruta Cuidado Esta rata no se ha... Salgo. En el patio hubo ventana, estaba... Se queda la casetita esta. No me da ganas de revisar cuanto se ve aquí. Sí. Creo que me voy a tener que coger al momento un amigo. ¿Esta de la derecha la hemos mirado? Sí, es de donde venimos creo. Seguro, ¿no? Es que por este lado no sé si hay otra entrada. Pues vamos a cruzarnos. Aquí sí que hay contactos en el patio o ventana. En la ventana vi yo una linterna, eh. Dentro de la casa del complejo al que vais hay alguien, eh. No sé si es civil o no. Hemos recuperado inteligencia, comandante. Recibido. Linterna. Los exteriores están bastante tranquilos. Paso. Ahí apunto. Civil izquierda, cuidado. Aquí tendremos a alguien, cuidado. Abatido. Siguiente habitación. Joder. Batido. Bueno, tengo el dibujo fácil. Dos ventanas. Ya me lo he cargado ese. No sé si era este o no que disparaba. Esto. Ok, genial. Gracias. Voy a tener que coger munición. Recoge de este. Aquí hay un informe de inteligencia. Lima, aquí hay un informe de inteligencia. Recógelo. Cargador de otros proyectiles. He dejado dos. ¿Lo tenéis? Ah, fermo inteligencia recopilada. Vamos a avanzar hasta la siguiente. He cambiado de armamento. Y... Reto. Murió. Esta no, esta es nueva. Esta nunca la hemos jugado. Localizado blanco, en la siguiente vivienda. La que está rumbo... Nos vemos. Cárgatelo. Abriendo. Tres, cuatro. Cuánto está? Vale. Refuerzos en camino Creo que son unos Al menos ocho hombres Pero aún están lejanos Aliado fuera Vamos a salir y dar vuelta Nos disparan rumbo 60 Desde una de las viviendas Estoy buscándole Afirmo, se ve el movimiento En la vivienda solitaria Que está a vuestro norte-noreste Falto contigo Atención, los refuerzos han sitiado La zona restringida del norte Y están saliendo Os lo encontraréis desde vuestro Noroeste Vale, estamos al sureste De la última casa En el camino Creo que ha caído, ¿no? Nos vemos en la siguiente vivienda De donde nos disparan Os vemos Donde estáis saltando He visto una linterna En la caseta pequeña Aquí dentro he visto linterna Cuidado, ¿eh? Alguien trae despeja Y ahora, ¿me recibes? Adelante A vuestro rumbo 350 En la camioneta Ya están los refuerzos enemigos Están pasando ya la camioneta Ya los tenéis bastante cerca Copiado Descargando Muy buena ¿Tenéis localizado Esa camioneta? Hemos abatido Creo que alguno Se ha escapado Por la derecha Están en exterior Buena granada Creo que estaba despejado ahí La camioneta La tenéis localizada La camioneta no Pero los enemigos que venían Están abatidos Sí Grupo de refuerzos Están eliminados Continuad con la abatación De inteligencia Copi Vale, hay que buscar Inteligencia A ver si encontramos más Necrófilos Todos 10 tangos Ha estado muy heavy Hay posibilidad de pedir Soporte de munición Por si Lo necesitáis ¿Dónde están? ¿No está más? Rumbo 320 Por aquí Por la izquierda Pues sigo Por aquí hay contacto Tened cuidado Me abro Aquí había disparos En el patio este Cuidado El que te abatió Estaba en este patio ¿Lo han eliminado? Sí Lo ha abatido Estaba en la casa esta Pues aquí hay más gente Hay que continuar Ok Porque he visto disparos aquí Está por detrás de esa casa Que está en rumbo 340 Pues vamos a por ello Antes de entrar ahí En esa vivienda hay una amenaza Pero en la esquina contigua Tenéis a un tango Fuera de vuestra visual Dentro del perímetro Esquina No, no este ¿Cómo vais? Arriba despejado Ha batido uno al fondo Ha sido un bestia Qué pena Que no haya salido Que no haya salido Pero es que bestia No se bestia Que es la troce Ha caído Vale Informo que en las cajas Hay lanzadores Pero no hay carga De detonación Muy buena Vale Chicos, perímetro defensivo Y que Y investigar la forma de Esto no hay que destruirlo Esto hay que protegerlo, chicos Vale, informando con un mando Informando con Fenix Están petadas de lanzadores Contacto visual En busca de enemiga, prioritario Rumbo 272, prioritario Patrulla 10 hombres Repito 273, 300 metros Vale, señores Vamos a reunirnos para preparar esta acción Me acerco desde vuestro Suroeste Suroeste Patrulla como ha cantado hierro Patrulla de refuerzo a vuestro Noroeste A un a 600 metros Preparando lanza granada Podemos dar candela Perdón Perdón Se me ha escapado el tiro Te juro que estaba queriendo Blocar y no he podido Muy buena esa Pero se ha quedado uno vivo Estaba probando el arma Tío Ya no Qué susto de metido Ha ido pero, ¿no? Ha ido bien, sí Ha ido bien Joder Y el láser ¿Dónde está el láser? Pero no bloca No, es que al no tener láser No, no, no bloca Ya Patrulla de fortificar Fortificar Distribuidos por coberturas Pueden atacarlas desde cualquier sector Chicos Cubrimos el perímetro Yo cubro el norte Cubro el sur No se pares demasiado Intentad buscar una posición Y defendemos todos Desde el mismo edificio Qué susto En principio cubrimos el perímetro Si se pone la cosa a Xunga Nos reagruparemos ya en una casa O en el infierno ¿Hay escudos de protección? Si hay escudos de protección Poneros cerca de las cornisas Para tener Echarle mano a lanzacohetes Y a las municiones Vale, voy a tirar esto aquí un momento Contactos lejanos y rumbo 120, 130 Contando escudos Contactos lejos 100 ¿Podemos usar su equipamiento Contra ellos? Afirmo Coge todo lo que puedas Soldado, 600 metros South-East Y a las Paquete Soldado, 600 metros ¡Gracias! 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 ¡Qué divertido! ¡Vehiculo! ¡Rombo 200! ¡Si me suena! ¡Si me suena el vehiculo! ¡Ese va a petar! ¡Muchos más refuerzos! 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 ¿Esto qué es? ¡Muchos más refuerzos! ¡Estoy calmando! ¡Muchos más refuerzos! ¡Muchos más refuerzos! ¡Eso indispensable! ¡Muchos más refuerzos! ¡Muchos más refuerzos! ¡Muchos más refuerzos! ¡No! ¡No! ¡Muchos más refuerzos! ¡Cuidándome! ¡Suscríbete! 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 esto 37 de sectores 23 fusileros todo terreno una matanza cuando hace si no promete relación de sangre a irracción de sangre y doble aparte hoy ha sido doble y yo vi el po a los últimos a mira aquí veo lo del alquimista yo pensaba que es que hace si no había puesto un mod de droga o algo presentación yo que sé yo que no entiendo para los jugadores el primer misil que lances es escapado el tiro sabes o sea estaba probando a ver tabula no tabula el láser como era contar conté igual hay que encender el láser y dispare yo hostia toda la patrulla ha caído que bueno y es que además sabíamos para el titán sólo había antipersona apuntar y manejado por la sociedad donde apuntar valencia qué guapo no bueno pues chicos pero que os haya gustado a mí me encanta amola un montonazo la verdad me ha gustado qué pena que se haya caído que para que se haya caído porque ahí con la ametralladora me ha sido algo y es que estaban cerca disparado nos hemos dado de tiros está muy guapo pero eso no más pero bueno espero que os haya gustado un saludazo un gustazo y nos vemos en la silla ahí vais un saludo Gracias. Gracias. Gracias.